Bongo la, bongo cha cha cha, parlami y desnudame Quello que digo no la ju, por si es fantasía y no la piu Bongo la, bongo cha 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 Bongo la, bongo cha 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 Bongo la, bongo cha cha cha, parlami y desnudame Quello que digo no la ju, por si es fantasía y no la piu Bongo la, bongo cha cha cha, parlami y desnudame Quello que digo no la ju, por si es fantasía y no la piu 0-3, 0-3, 4-5-6 Na-na-na-na-na-na-na-na Al telefono espero que llames tu Na-na-na-na-na-na-na-na-na Y mientras tú, y mientras tú el número lo sabes Si quieres tú, si quieres tú te lo repetiré 0-3, 0-3, 4-5-6 Na-na-na-na-na-na-na-na Y por qué no me llamas, qué pensarás Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Que llame yo, que llame yo, no lo haré jamás Un poco más, un poco más Un poco más, un poco más, yo me marciaré 0-3, 0-3, 0-3, 4-5-6 Na-na-na-na-na-na-na-na-na Al telefono espero que llames tu Na-na-na-na-na-na-na-na-na Nan-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Y mientras tú, y mientras tú, el número lo sabes, si quieres tú, si quieres tú, te lo repediré. 0-3-0-3-4-5-6 Y por qué no me llamas, que pensarás? Que llame yo, que llame yo, no lo haré jamás. Un poco más, un poco más y yo me marcharé. 0-3-0-3-4-5-6 Al teléfono espero que llames tú. Na 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 na